Hermoso. Yo en los eventos que hemos hecho, por ejemplo, en las inauguraciones que estuve, creo que es la primera vez que he estado de los años que estoy, porque me tocó trabajar, así que muy bueno, muy lindo, muy lindo. Vivieron muy de cerca lo de milagros, ¿no? Sí, desde el comienzo de que empezamos a hacer esto, desde febrero que venimos pensando con el señor, o sea, hacer el nombre de milagros, y bueno, muy bueno, muy lindo. ¿Los años se le cambia el nombre a la liga por el tiempo de un año? Todos los años se cambia y depende, o sea, quién hace la propuesta y todo eso, y bueno, se va por la comisión, después por la liga, hay una evaluación, y sí, esto creo que estuvo muy lindo porque todos dijeron que sí, así que sí, sí, no sé, esto es muy muy hermoso. ¿Liga 25 de mayo, campeonato, miliares es el título? Ese título va a durar, o sea, toda la temporada sería del campeonato, así que va a llevar ese nombre, de miliares. ¿Qué mensaje le queda, no, de la familia, de que luchó tanto hasta el final? Sí, nosotros creo que lo vivimos muy muy de cerca, muy de cerca porque estuvo acá, o sea, presente, esa nena estuvo con... Más de todo, yo me apego mucho al hermano de Luquita que estuvo con nosotros constantemente, en viajes y todo eso, lo llevaba casi yo, era como mi hijo, así que... Es 2003, ya se retiró, así que, bueno, pego muy de cerca esto también. ¿Cuántas delegaciones participaron del acto y cómo comienza hoy la jornada? Creo que son cinco, no conté, pero cinco, seis más o menos, son clubes que han venido y agradezco mucho. No los voy a nombrar porque son bastantes, así que... Les agradezco mucho por haber venido y muy, muy lindo a partir de la una, de la tarde. Salud.